Estimados televidentes y amigos de Radio Mar 96.5 en esta mañana enlazado entre estos dos medios de comunicación para darle a conocer en detalles la actividad, el evento que se ha programado en la parroquia Machalilla. El segundo festival del ceviche de sardina y de la gastronomía que se ha organizado por un grupo de emprendedores de este lugar es el segundo año consecutivo, concentrados en el sector del Parque a la Madre, diagonal al cementerio general de este lugar donde muchas personas han venido, han pasado por este sector, han preguntado. Tenemos variedad, variedad con la sardina, por ejemplo el ceviche con la sardina, el ceviche hornado. Tenemos el seco de gallina criolla que es otro de la gastronomía nuestra. Pero también no podría quedar de lado la colada morada. Es típico de esta fecha del feriado de los fieles difuntos que se realiza en varias ciudades del país. Pero sin embargo se lo ha traído acá en este lugar para exponer y que muchas personas puedan probar esa exquisita colada morada. Yo me encuentro acá con mi estimada amiga, me da su nombre por favor. Blanca Lara. Doña Blanca Lara, ella viene, ¿de qué sector viene? De Quevedo. Ah, viene de Quevedo. Sí, yo soy nacida aquí, bueno, casi criada, pero estoy... Tuvo que emigrar este lugar. Sí, estoy en Quevedo, allá es mi residencia. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo, pues bueno, estoy allá viviendo. Allá tengo mi hogar, tengo mi familia, pero de igual manera mi familia vive aquí. Mis familias laras son mis hermanos. Entonces, aquí es mi tierra, nací. Perfecto. Usted regresa a su querida tierra, esta querida tierra, Machalilla, Machalilla, hermoso, bello. Bueno, pero usted ha regresado no sola. Usted ha venido con la idea de exponer, de vender o de preparar la famosa colada morada en esta época de los fieles difuntos. Muy, muy popular eso. Sí, bueno, gracias le doy primeramente a mi Dios, porque Él es el que permite cada día detenerlos con vida y con salud para podernos trasladar donde uno quiere y con la voluntad del Señor. Y también, bueno, yo ya tengo muchos años en Quevedo y he visto cómo es la actividad desde la colada morada. Entonces... Usted aprendió esto en Quevedo. Sí, yo aprendí allá. Entonces, pues ahora, pues quizás Dios me puso la mente de estar aquí en mi tierra, Machalilla, con esta preciosa y deliciosa colada morada. Muy bien. Cuénteme, usted tuvo que aprender mucho. ¿Le fue complicado o difícil aprender la preparación de la colada? No casi. No, no, no casi. Porque realmente uno cuando tiene esa voluntad y ese amor de preparar las comidas, pues no se le hace difícil. Sí. Entonces, son unos ingredientes que, claro, se compran, ¿no? Claro. Entonces, ya uno ya... Yo más que todo aprendí y ahora se me hace fácil y aquí estoy con la colada morada. Bueno, ¿tiene un secreto para ubicarle a la colada o no? Eso no se puede decir. No, eso no se puede decir. Ese es el secreto de la casa. Así es. Ajá. Bueno, esto se lo ha realizado. Yo creo que usted es parte de este emprendimiento que se está realizando en este lugar con la fidelidad de reactivar la parte económica, la parte turística. Entregar este festival de la sardina, sobre todo, que es uno de los recursos importantes que se realiza acá con la actividad tan entregada, tan sacrificada de nuestros hermanos pescadores en esta zona. Entonces, es un producto que viene desde el mar a su mesa y, ¿por qué no, pues, exponerlo a las personas que llegan hasta este lugar en este festival? Yo creo que usted es parte y cree bastante, cree mucho de que realmente hay que hacerse esta actividad para que se desarrolle, para que Machalilla siga entrando en ese ámbito, en esa parte turística. ¿Usted no cree que es así? Exactamente que es así, porque entonces eso le da, ¿cómo decir? Vida a nuestro puerto Machalilla. Porque realmente parece que uno tiene que tener, o sea, digamos, esa visión, ¿ya? Para poder estar aquí con una actividad y que pongámoslo, el puerto Machalilla sea, o sea, que sea... Conocido, visitado. Conocido, sí, primeramente por los turistas. Claro. Entonces, como pongamos Puerto López, otros puertos donde van muchos turistas. Bueno, hay que apoyar, hay que arrimar el hombro, hay que fortalecerlo de esa forma. Con estas actividades le podemos decir al turista, pues, visite Machalilla. Más allá de que tienen una cultura, una historia, también hay gente humilde, gente laboriosa, que se esmeran por la parte de la gastronomía, por la preparación de varios productos. Hay que hacerlo conocer. Y eso es lo que estamos haciendo a través de este programa Puerto López TV y Radio Mar. En este enlace que tenemos televidentes y quienes nos escuchan a través de la señal de estos dos medios de comunicación. Estamos en la parroquia Machalilla en el primer día del segundo festival del ceviche de sardina y de la gastronomía. Bueno, ¿qué le diría usted entonces a la ciudadanía, a la colectividad que nos están escuchando, lo que están viendo? ¿Qué le diría usted, en todo caso, para que fortalezcan, respalden este trabajo que ustedes vienen ejecutando aquí? Bueno, yo en esta hora, pues, primeramente le doy gracias a mis señores que vengan al Puerto Machalilla, principalmente por esta temporada de los difuntos, pues, que vengan a disfrutar del Puerto Machalilla y a la vez de las comidas que están en este día preparadas. Perfecto, mi estimada, mi señora Lara, ¿me recuerdan su nombre? Blanca Lara. Doña Blanquita Lara. Muchas gracias, entonces. Este es el primer reporte que estamos haciendo. Se van a los televidentes y quienes nos escuchan. Vamos a hacer este corte, esta pausa, y estaremos con ustedes. Vamos a seguir visitando otros de los lugares donde están exponiendo la gastronomía y, por supuesto, ese rico ceviche de sardina, la sardina hornada y el seco de gallina criolla. Regresamos y en la próxima estaremos conversando con estos hermanos machalillenses que han venido hasta el día de hoy acá en este sector a exponer estos platos típicos de la gastronomía maravita y machalillense. Regresamos.